Internacional Ardiente He visto marcharte y mis lágrimas han brotado de los ojos que te aman Quise gritar fuerte que te quede, pero mi corazón no te olvidará Pero mi corazón no te olvidará No te olvidará, mi corazón no te olvidará Y siempre te tendré en mis recuerdos No te olvidará, mi corazón no te olvidará Aunque lejos tú te encuentres, te amaré Aunque lejos tú te encuentres, te amaré Segrito fuerte Seguimos avanzando He visto marcharte y mis lágrimas han brotado de los ojos que te aman Quise gritar fuerte que te quede, pero mi corazón no te olvidará Pero mi corazón no te olvidará No te olvidará, mi corazón no te olvidará Y siempre te tendré en mis recuerdos No te olvidará, mi corazón no te olvidará Aunque lejos tú te encuentres, te amaré 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 Gracias por ver el video